Música Complacidos de estar nuevamente en contacto a través de 42 kilómetros Esta semana venimos cargados de información y debemos comenzar haciendo referencia a que este fin de semana se realizó en Bahamas El mundial de atletismo, en este caso de relevo Varios países, específicamente 40 países, estuvieron participando en 5 modalidades Entre los países presentes estuvo Venezuela Hay varias cosas que destacar Tradicionalmente los relevos son de 4x100, 4x400 En este caso fue la primera vez que se realizó el relevo de especialidades como por ejemplo el 4x1500 De hecho hubo 4x100, 4x200, 4x400, 4x800 y 4x1500 El Kenia, como era de esperarse, arrasó tanto en el femenino como en el masculino en el 4x1500 Estados Unidos se impuso en el femenino 4x100 Donde Jamaica no pudo con las corredoras norteamericanas Pero en los hombres Jamaica impuso nuevamente su hegemonía A pesar de que no estuvo Usain Bolt Jamaica con Johan Blake al final de rematando Pudo llevarse la medalla de oro En el caso de Venezuela que estuvo en el 4x100 y en el 4x400 Pudimos pasar, en este caso los varones estuvieron en la final del 4x400 Lamentablemente no pudimos estar entre los 13 primeros Pero fue un gran logro el que Venezuela haya estado en esta ronda decisiva Otra información interesante en el ámbito internacional Es que los atletas marroquíes Munab Tapsar y Abderrahim el Asri Han sido suspendidos por la Federación Real Marroquí de Atletismo Durante 8 y 2 años Respectivamente por dar positivo en los controles antidopaje La atleta Tapsar y Els Asri han sido suspendidos de todas las competiciones Desde el pasado 7 y 16 de abril respectivamente Tras violar el reglamento antidopaje de la Federación Internacional de Atletismo Durante una carrera de cross disputada el 16 de febrero En el plano nacional se realizaron dos carreras muy importantes La primera edición de Maracaibo Rock Gator de Maracaibo Rock Donde nuevamente Raquel Agudelo y Zuleyma Maya se lanzaron un carrerón Prácticamente estas dos muchachas tuvieron cabeza a cabeza Desde que la carrera se dio el inicio Iban en un toma y dame hasta que en los últimos metros Raquel Agudelo Con su fuerza pudo superar a la sucrense Zuleyma Amaya En este caso Raquel Agudelo terminó con un tiempo de 36-35 Y Zuleyma Amaya llegó apenas a dos segunditos después de ella En el caso de los hombres Marvin Blanco se impuso Sin ningún tipo de problema con 30 minutos 41 segundos Paralelamente se estaba realizando en la ciudad de Valencia La media maratón que Carabobo Runners organiza todos los años Como era de esperarse Yolimar Pineda no tuvo rivales Yolimar Pineda se impuso sin contratiempos en esta importante competencia Que año a año el club de corredores más importante de Venezuela Organiza en esta región del país Yolimar Pineda terminó con un tiempo de 1 hora 20 minutos y 47 segundos Mientras que entre los varones Julio Medina Arribó en el primer lugar con 1 hora 8 minutos y 40 segundos Ya Walfred Astudillo, presidente de Carabobo Runners Anunció que van con todo para el próximo año Y que la fecha de la próxima edición va a ser el 24 de mayo de 2015 Ya arrancaron las inscripciones para los 24 K Los 24 kilómetros de Todasana Aquellas personas que no se han inscrito Lo pueden hacer a través de la página www.trail.ecoeventosx.com Eso va a ser una competencia bien animada, bien chévere Que va a estar hacia la zona de Todasana, Parroquia Carabobo Acá en el litoral, en el litoral central Y las inscripciones actualmente están a un costo de 650 bolívares No podemos finalizar este tramo informativo noticioso Sin hacerle referencia a que ya este fin de semana se va a realizar La carrera de Energizer Night Race Va a ser una carrera que se realiza como todos los años En los predios de la Universidad Simón Bolívar Es una carrera nocturna y estarán participando 1 o 2 mil corredores Es importante recordar que la entrega de materiales va a ser este sábado O sea, mañana, pendientes todo Entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde En el estacionamiento de EPA en Chacayito Importante, importante como toda la semana Nosotros invitamos a que todos participen a través de Arroba 42 Kilómetros Y esta semana fomentamos la participación de ustedes Básicamente con la siguiente pregunta ¿Cuáles son esas condiciones que ustedes consideran debe tener un entrenador? Algunas de las respuestas que hemos hasta ahora recibido son las siguientes Por ejemplo, Denise Guevara Ella señala que debe ser la motivación, el conocimiento Y la personalización de los planes de entrenamiento Asimismo, Etne Matos, arroba N28 Hace énfasis en que debe ser el conocimiento En el programa de esta semana vamos a tener a Lucilde González Lucilde González forma parte del equipo organizador de los 13 kilómetros de la Hacienda Santa Teresa Y ella va a estar haciendo énfasis en algunos aspectos que estamos seguros Para ustedes van a ser muy importantes que conozcan Asimismo, hay un nuevo club de corredores que acaba de conformarse Es Evolution M con el M al final de OM Porque es una sinergia bien interesante entre lo que es el correr y la yoga Hay mucha gente que se nos quedó por fuera el año pasado Y bueno, este año pues tendrá la oportunidad de acompañarnos También tratar de llevar a este tipo de vida un poquito de relajación y de bienestar No solamente mental, porque también es físico Please hang up and try again ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!